Yo no veo el futuro Pero quiero tenerte aquí Conmigo Lo necesito así No pienses No pienses en mañana Vamos a amar el sol Ahora Este momento Vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz De tus ojos Brilla Brilla, brilla, brilla En ese un ángel Que adumbra mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi pobre corazón Mi pobre corazón De mi De mi Tenía miedo Quiero salir Quiero salir Mi Mi vida yo Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tu sol Brilla, brilla, brilla Brilla Brilla, brilla Brilla, brilla Brilla, brilla 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 Eres un ángel Eres un ángel Que adumbra mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi pobre corazón Mi pobre corazón Mi pobre corazón Maestro Muchas gracias ¡Qué honor!